Una de las jovencitas que dio un gran salto a la fama por participar en Enamorándonos es Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, pues su personalidad coqueta y divertida la llevó a ser una de las más queridas del programa. A lo largo de los meses, su popularidad fue aumentando, por lo que cada vez fue invirtiendo más en su imagen. Gomita comenzó a hacerse una serie de arreglitos que tienen como producto a la escultural mujer que es hoy. Cuando comenzó a transformarse con cirugías estuvo en boca de todos en redes pues además de que ganó más adeptos por su belleza, otros comenzaron a seguirla por lo polémica que se volvió. Sea cual sea la manera en que logró tener un cuerpazo de certamen, existen miles de enamorados que aseguran soñar noche tras noche con ella, pues según ellos, está mejor que nunca. Gomita está muy al tanto de lo que sus fans y detractores dicen sobre ella en las redes por lo que de vez en cuando se posiciona frente a las críticas. Sin embargo, en esta ocasión consintió a sus fans quienes en días recientes no han hecho más que halagarla en Instagram. La ex payasita compartió un par de fotografías en las que lució de lo más candente, pues se puso un conjunto de lencería rosa para levantar los ánimos de los caballeros. La pequeña tanga de encaje fue la estrella de la instantánea, pues gomita posó bajándosela, causando así la locura de los cibernautas, e cara y se me acaba de antojar una gomita, em em, estás muy guapísima te amo, gomi guau pulgar hacia arriba color de piel 1 a 2. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba gomita oficial 1 2 3. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.